con Inés Gómez Mon hablando de Andrés Manuel López Obrador porque resulta que la exsuegra de Inés Gómez Mon ha dado unas declaraciones al diario El Universal y está relacionadas con el presidente de México. Exsuegra le pidió a AMLO detener a la conductora como lo hicieron con el Bronco. La exsuegra de Inés Gómez Mon, que es una piedra en el zapato para Inés, Tita Bravo, mamá de Javier Díaz, exesposo de Inés, mencionó que en el caso del matrimonio Álvarez Gómez Mon hay intereses creados. Así es lo que dijo. Dice, porque saben dónde está. Indicó que realmente ya no sabe del paradero de la presentadora luego de que en días pasados afirmó que la pareja se encontraba en la Ciudad de México. No sabemos absolutamente nada, ya ahora menos, antes medio que sí. Puede ser que esté en México en conferencia de prensa donde estuvo coronando a la actriz Felicia Mercado como reina de la primavera LGBT, allí estuvo. Y dijo que eran intereses creados, que no está en sus manos, que es algo político, y que ahora que está el tema del señor Herz Manero con el señor Julio Scherer, todo está incluido ahí. Entonces está triangulado. Es lo que dice tu tía Tita Bravo. Pues salió brava mi tía Tita Bravo. Bien, le ha dicho, hola presidente, agárrela y móchele las manos. Así como el bronco. Pues oye, anda, anda pelionera la señora. Pues es que desde hace mucho no la traga, tiene los nietos, y ella quiere los nietos, ¿no? Sí. Los quiere con ella. Y no ve a los nietos. No los ve. Bueno. Qué problemón. Salud, contecito de jengibre. Bueno, tenemos estrellitas y duendes, dice Sandra Contreras. Hola, soy nueva. Bienvenida. Me gusta verlos y me gusta la forma de hacer su programa. Es como una plática y entre más pláticas, más salen cosas, nos dice. Sí. Sandra, saluditos. Es rico, es rico, porque hagan de cuenta que el productor se está tomando su cafecito, yo mi tecito, y nos estamos platicando las noticias del día, ¿no?